¿Cómo están? Esperando estén de lo mejor. Aquí les traigo la rola que ganó, se llama Tenerte Luis Coronel. Y le quiero mandar un saludo a Yudido Ochoa, a Lisette Vega, a Estefania Ochoa, a Patti Ríos, a Nayeli Huerita, a Agus Nava Martínez, a Óscar Ochoa y a Jando García. Y pues, esperando les guste, y va con mucho cariño para todos ustedes. Y esto es Tenerte Luis Coronel, esperando y sea sagrado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro. Espero darte todo lo que no es, mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, sin presión e indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más comerte, soy feliz como residuo. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos, todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Espero darte todo lo que leas, y mi amor a manos llenas siempre. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, sin presión e indestructibles. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más comerte, soy feliz como residuo. Te tengo y sé que no me he equivocado, porque nunca he encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos, todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que te traje con tus besos. Tenerte con tus besos. Feo de metforma a 150osos costos.